Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Mercedes Astorima y hoy les tengo una reseña y demostración de cómo realizarse las cejas correctamente con Benefit. Así que vamos a verlo. Me llegaron tres productos de Benefit y es este de aquí, Precisely My Brow Pencil. Es así, delgado, ¿no? Tiene el lapicito para las cejas súper, súper delgadito, muy delgadito. Y por el otro lado tiene la escobillita o el spooling para poder peinar las cejas. Me encanta porque es para definir pelo a pelo. El siguiente producto es el Give Me Brow. Esta es la presentación. Es un mini. El Give Me Brow te va a ayudar a voluminizar las cejas, ¿no? La densidad de las cejas, pigmentarlas y también pigmentar la piel. O sea, también toca la piel, toca los vellitos, entonces le da una forma muy bonita a las cejas. Súper, súper bonito la peletita. Realmente estoy súper contenta por estos productos que Benefit muy gentilmente me los ha enviado. Estas son las sombras, la cerita que nos va a ayudar a fijar las cejas. Gel, ¿no? Tiene dos brochitas pequeñitas que tienen cuatro lados para definir las cejas, biselada, una más recta, la otra para rellenar y la escobillita, el spooling muy pequeñito. Realmente estoy súper, súper contenta. Muchas gracias por la gentileza de enviarme estos productos y realmente de formar parte del team de Benefit. Ahora, en esta nueva normalidad que estamos andando con mascarillas, lo que más destacamos son nuestras cejas, nuestros ojos y sobre todo, pues, las cejas son el marco de nuestro rostro. Cabe resaltar que me gusta muchísimo el empaque que tiene Benefit. El empaque es muy bonito. Me gusta el color que predomina, que es el rosado. Y sobre todo, cada empaque, dentro del empaque viene una guía. Y esa guía, o sea, por ejemplo, que tú no sepas absolutamente nada, en la guía viene todo muy bien explicado. La forma más fácil para poder definir tus cejas es así. Aquí tiene que tener esa altura, pero también va a depender de que si tienes los ojos separados o ojos juntos, ¿no? Por ejemplo, si tienes los ojos juntos, puedes separar un poquito más del inicio del ojo, digamos. Un poquito más, ¿no? Abrir un poquito más las cejas. Para que dé la ilusión, la impresión de que tus ojos no están juntos, ¿no? En el caso que sean almendrados, como la forma de mis ojos es simétrico, entonces no hay problema. Utilizas de aquí hacia arriba, ¿no? Que tiene que tener esa altura y no guiarte tanto de la aleta de la nariz. En ciertos casos sí, en ciertos casos no. Depende de cómo va tu rostro y la forma de tus ojos, de tu rostro, ¿no? Y luego pasas el lápiz por medio del iris. Ahí está. Entonces quiere decir de que aquí es el inicio, ¿ok? Ahí. Aquí va a ser el alto de la ceja. Y el final. La forma natural de mis cejas son medio redondas, ¿no? Pero no es lo indicado para mi rostro, ni tampoco por estética, digamos, no se ve bien. Entonces lo que yo hago es quitarle pelitos aquí. Le quito como para que se vea un poco más recto. Y ya con los productos se ve muchísimo mejor y más estético. Vamos a utilizar el lápiz de precisión. Peinamos hacia arriba. Y empezamos a rellenar los espacios vacíos. Como dibujando pelito a pelito. El espacio vacío, ahí es donde vas a presionar un poquito más el lápiz. Para que pueda pigmentar. Realmente con el lápiz es súper fácil. Entonces ahí nada más, ya no presionan tan fuerte la parte inicial. Y ahora sí van a peinarla. Y sí es importante peinar la parte de arriba, la parte superior. Porque ahí me gusta que quede difuminado. O sea, que no se vea tan... Una línea tan recta. Miren la diferencia de esta ceja y esta. Descargamos un poquito. Para que no haya excesos. Esto lo va a fijar y lo va a voluminizar y lo va a detallar. Se va a ver mucho mejor los pelitos. Y también ahí vamos a ver donde la parte inferior nos falta rellenar. Lo va a definir mejor. Como ustedes ven, le da colorcito. Solamente para definir un poquito la parte inferior. Así es como va a quedar la ceja. Si quieres fijarla y se vea un poco más natural, inclusive, puedes utilizar una máscara fijadora o de pestañas transparente. Y vas a lograr que se fijen tus cejas. Se vean mucho más naturales. Porque rescata nuevamente el brillo de las cejas, del pelito de las cejas. Cuando yo voy a salir a una fiesta, un evento, siempre me aplico primer en la ceja. Así limpia. Y luego polvos traslúcidos. Después de los polvos traslúcidos, ya está sequita. Recién aplico sombras o gel, sobre todo gel. Y sello con sombras para que ese maquillaje de cejas no se me vaya durante todo el día. Y me dure mucho más tiempo. Voy a utilizar un poquito de cera para peinar mis cejas, solo mis cejas. Como les dije, un poquito, no mucho. Primero voy a empezar por el alto de mis cejas. Entonces voy a utilizar este tono de aquí. Que es más mediano, no es tan oscuro. Es digamos un tono intermedio para usarlo así rápidamente. Ahí está el alto de mi ceja. Y voy cubriendo los vacíos. La cerita, poquitísimo nada más he utilizado y me ha ayudado a que se adhiera mejor la sombra. Por eso les digo poquitísimo. Miren, es súper fácil. Simplemente voy rellenando los espacios vacíos, nada más. Y voy siguiendo la forma de mis cejas. Solamente nos guiamos, como les dije en un principio. En el medio, inicio. Aquí tengo concentrada la mayor parte de mis cejas, de mis pelitos. Pero acá ya no tengo. Entonces ahí tengo que trazar la línea. Primero estoy utilizando ese color que es el menos, digamos que le sigue al tono claro. Y luego voy a ir intensificando un poquito más. Desde el alto de mi ceja hacia la colita, ¿no? Hacia el final de mis cejas. Yo les digo, chicas y chicos, que con sombras de calidad como son las de Benefit, obviamente que te va a pigmentar muy bien y te va a durar por mucho más tiempo tus cejas. Me voy a la esquinita aquí y ahí ya relleno. Entonces mis pelitos que son negros mimetizan las cejas, los pelitos con el lápiz, ¿no? Se van mimetizando uno y otro, ¿ven? Miren ustedes la diferencia. Los dos son válidos. Por último, me voy a realizar las cejas con el gel. No presionamos, sino es encima, 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 solamente los pelitos, nada más. Voy a ordenarlas un poquito. Entonces voy a utilizar un poquito de cera, ¿no? Y las voy a ordenar. Ahora sí voy a utilizar, obviamente, el tono más claro. Primero. Y después ya voy combinando. Entonces voy a utilizar el otro, el otro marroncito. Y voy a ir jugando un poquito con los tonos. Entre los dos. Y si no, tengo aquí las sombras para poder combinar sin problema. Ahí ya estoy definiendo. Siempre empiezo en el alto, ¿no? Con lo más oscuro, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, ya está un poquito, inclusive, más oscuro, ¿no? Entonces yo voy a combinar así entre los dos. Voy a hacer un poco más recta mis cejas. Y ahora sí ya no voy a utilizar más productos. Simplemente con lo que tengo aquí en la brochita es lo que voy a estar jugando un poquito más. Ahora sí voy a tomar esta sombra, la más clarita, y voy a rellenar acá. Esta es otra forma de poder realizar las cejas. Relleno con la sombra más clarita, haciendo la forma. Lo que me gusta es que me deja trabajar, como ustedes están viendo. La pomada, el gel, el gel aquí es más oscuro. Entonces ya no le aplico sombra marrón oscura, sino un poco más clara para que se mimeticen ambos. Y no se vea tan, tan oscuro, ¿no? Ven cómo ha degradado mis cejas. Y ahí me voy a la esquina. Y finalizo. Finalizo mi ceja. Las dos cejas, las dos formas de cejas me gustan muchísimo. Tanto como sombras, como con gel y también con el lápiz. Ahora voy a colocarle Gimme Brow. Aquí, solamente adelante. Para suavizar un poquito. Las tres formas de cejas que me he realizado realmente me gustan muchísimo. Espero que les haya gustado a ustedes también. Y que pongan en práctica. Porque el que no practica, realmente no va a lograr realizarse unas cejas. No se estresen porque las cejas no son iguales. Las cejas no son idénticas. Entonces, tratemos de hacerlo más o menos simétrico. Más o menos parecidas. Pero no querramos, de repente, morir en el intento. No olviden de seguirme en Instagram, Facebook y TikTok. Y de suscribirse a mi canal para ver muchos más videos. Si este video te gustó, déjame un comentario y no te olvides de like. Ya vienen muchos videos didácticos para ustedes. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!